A cinco meses de las inundaciones registradas en Tula de Allende, no se ha presentado ningún informe que detalle el destino y aplicación de los recursos estatales y municipales ejercidos, aseguró el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, tras exigir una exhaustiva revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Han pasado cinco meses de la tragedia y a las familias afectadas no les ha hecho justicia. Al día de hoy, no se ha hecho una investigación exhaustiva de las causas que ocasionaron el desbordamiento del río Tula y el deslindo de las posibles responsabilidades y los apoyos para que las familias afectadas han sido limitados y van llegando a cuentagotas. Ejemplo de ello son los colchones que la Presidencia Municipal entregó en pésimas condiciones a los afectados, situación que generó el enojo y protesta de la población, que terminó en quemándolos a las puertas del ayuntamiento, pues representó un atentado en contra de su dignidad. Expresó el diputado federal de Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa, por lo que exhortó a la Presidencia Municipal de Tula, publique la ayuda que el municipio ha brindado a los afectados. La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales de la gestión pública y condición necesaria para generar confianza entre los ciudadanos. Aseguró el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, adelantó que presentará una propuesta para que el Gobierno Municipal y del Estado de Hidalgo, de acuerdo a sus posibilidades, otorguen estímulos fiscales a fin de apoyar la pronta recuperación económica del municipio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.